Mientras Nico atiende cientos a sus brillos de carácter no del todo legal, vamos a seguir practicando. Uy, ha venido, no hemos dicho nada, corta, corta. ¿Qué pasa, tío? Lo estamos diciendo en mi espalda. ¿Eh? ¿Sobre vive? No funciona. Después un día te voy a proponer una cosa cuando estemos afinando. Ese suel, la cámara está grabando. Es muy porno. Drums. ¿Andy es Drums? Drums. Andy es Drums. Y César Spatz. César Spatz. Oh, fuck. Cadre. César Spatz. César Spatz. César Spatz. César Spatz. César. ¡Gracias! Muchas gracias como cambia el ritmo de mi trono No, tío, no No, tío, no ¿Sabes dónde está Pernambuco? Sí Pues allí soy yo el tempo, tío Sí ¿Eso qué? ¿Eso qué? Tú no eres Pluker Nosotros somos Pluker César tampoco es Pluker Ana tampoco es Pluker Solamente Nico, Ale y yo somos Pluker Y tú, internauta ¿Eres o no eres Pluker? Sin nada más que decir Nos despedimos Todos nosotros Normalmente se dice Radio Aficionado Pero cuando es alguien que te ve por Youtube ¿Cómo se llama? No sé ¿Video Aficionado? ¿Video Aficionado? ¿Video Aficionado? ¿Video Blog Aficionado? ¿Video Blogger? De ti, cordao Adiós